El taller de investigación de diseño estructural, el TIDE, se dedica desde el año 1992 a tareas de investigación al dictado de materias en el grado y en el posgrado y a tareas de extensión, consultorías y prestación de asesoramientos técnicos con organizaciones públicas y privadas. Es un espacio académico que se dedica a actividades de investigación y docencia, realizando tareas de investigación proyectual y aplicada, enfocándose fundamentalmente en el diseño de los mecanismos estructurales por sobre el dimensionado y verificación seccional. Nuclea desde hace pocos años como equipo docente a todos los docentes de las materias de estructura de la carrera, a los que se están sumando actualmente también algunos diseñadores industriales. Esto posibilita que se nucleen todos los proyectos de investigación sobre el tema de estructuras que existen en la facultad en un único instituto. Tiene su sede en Ciudad Universitaria, que consiste en un laboratorio con equipos para la construcción y ensayo de maquetas de probetas de madera de pequeñas dimensiones y también para la generación y producción digital de modelos. Asimismo, podemos hablar en relación a la formación en el posgrado, que el equipo docente de este taller forma parte de la carrera de especialización en diseño estructural de obras de arquitectura creada en el año 2015 por el arquitecto Hugo Bonayotti. Esta es una carrera creada conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tenía por objetivo la formación para complementar la formación académica de los egresados de las carreras de arquitectura y de ingeniería civil. En lo relativo a la extensión y a la prestación de servicios y asesoramientos técnicos, lo que se pretende es brindar asesoramiento en lo referido al tema estructuras, en problemas que por su complejidad excedan lo común en la práctica profesional. En este aspecto el TIDE tiene una historia de trabajar en el estudio y evaluación estructural de edificios de valor patrimonial. Y desde el año 2019 se está trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la Universidad y la Comisión Nacional de Monumentos en la elaboración de un plan integral para la restauración y puesta en valor del edificio de la Escuela Superior Manuel Belgrano. En esta nueva etapa buscamos incorporar proyectos entendiendo siempre la necesidad de capacitar a los estudiantes y egresados en el diseño conceptual de la estructura como parte integral del proceso de diseño arquitectónico. El Centro de Investigaciones Acústicas, el Cial, está ubicado en la Ciudad Universitaria, en la calle El Cordobazo, frente más precisamente al pabellón España. Es uno de los edificios más antiguos de la Ciudad Universitaria. Cuenta con personal permanente docente y no docente, con ascriptos, arquitectos ascriptos que desarrollan sus tareas de investigación y becarias del CONICET. El Cial desarrolla sus actividades básicamente en los campos disciplinares de la acústica, la luminotecnia y la radiación solar. Los objetivos básicos son el desarrollo de la investigación en las temáticas que se desarrollan en el Cial. Además, otro de los objetivos del Cial es formar en investigación en las temáticas también que desarrolla el Instituto y el hacer docencia, tanto de grado como de posgrado. Y el realizar investigación y extensión, además de servicios de transferencia en la acústica, la luminotecnia y la radiación solar. En lo referido a la investigación, el Cial cuenta con la infraestructura necesaria y el personal técnico idóneo como para realizar de manera sistemática el relevamiento de datos ambientales necesarios para el desarrollo de las investigaciones que se hacen en el Instituto. Tiene la característica de ser un laboratorio, es uno de los tres laboratorios que existen en el país. Tiene la característica de ser un laboratorio,